Germán Ferrer, mi hermano, lo nuestro es lo mejor Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro Y el magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro Y el magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical El magazine Zuliano por toda Venezuela Llevando nuestra música sin fronteras Amigos, bienvenidos al magazine Zuliano Hoy desde el estado Farcón continuamos en este viaje por el estado Farcón Proyectando lo que es el turismo venezolano Y desde el Zulia, aquí en Farcón, estamos en este sitio En compañía de Dani Carrullo, quien es el presidente de la Asociación de Pesca del estado Zulia Estamos específicamente en el embalse de matícola Así que Dani, bienvenido al magazine Zuliano Gracias a una invitación de la gente de Casi Pesca Estamos aquí para cubrir este evento, este campeonato de pesca En este lugar que es precioso Estamos viendo aquí en las cámaras de hoy Germán Andrés Ferrer en compañía de Ennio Trujillo El magazine Zuliano desde el estado Farcón Dani, bienvenido y explícame qué es lo que es este campeonato de pesca En qué sitio estamos Bueno, háblame a fondo de lo que es este sitio Bueno, gracias por la invitación Y agradeciendo pues a los participantes del evento El club de pesca deportiva Pesulia Se ha dedicado a rescatar el pavón Como medio de pesca deportiva Estamos en el Zulia Pero la única manera de disfrutarlo actualmente es en el embalse de matícola Y le han dado muy duro Lo han, de alguna forma, han terminado con el pavón Entonces el club de pesca está desarrollando este proyecto de rescate del pavón Con la finalidad de hacer atractivo turístico en la parte de la pesca Este proyecto ya tiene aproximadamente nueve meses en desarrollo Estamos en lo que se llama Haciendo ahorita un muestreo científico Pesaje y medición de los pavones Con la finalidad pues de ver cuál es la actual masa de pesca de la represa Este sitio del embalse pertenece al estado Falcón ¿Y esto viene de dónde? ¿De dónde proviene toda esta agua que vemos aquí? La represa a la sur del río Matícora Tiene aproximadamente unos 3 kilómetros de vaso Lo que es la capacidad de ocupación de masa de agua Y este... Bueno, básicamente eso Pertenece al estado Falcón A la población de Matícora En la Medero Que es el pueblo que sustenta Que hace vida en el embalse Para poder llegar aquí a este sitio Uno viene de la Falconsulia Al llegar a la ciudad de Menemauroa Uno ahí dobla a la derecha Y puede subir y llegar Porque ahí Este... En la vía hay avisos que le dicen Dónde está la presa Que le dicen así la presa O el embalse de Matícora Dani, el... ¿Qué tiempo tiene fundado el Club de Pesca? El Club de Pesca tiene 3 años de fundado Y cuenta con 27 miembros Actualmente 27 miembros activos Tenemos una página de Facebook Tenemos un grupo de Instagram Que es Zulia.be Y este... Tiene aproximadamente 300 miembros Actualmente registrados en la página Pero activos somos... Este... 27 Bien, vamos a hacer una pequeña pausa en el magazín Y ya regresamos con más de este viaje Este recorrido del magazín Estamos en la... En el embalse de Matícora En el estado de Falcón Ya regresamos con más del magazín Zulia Y vi pasar un pescador Junto a la arena, junto al sol Con la sonrisa azul de un nuevo amanecer Y con el agua entre los pies Me le acerqué y le pregunté ¿Cómo anda todo por aquí? Aquí un malinquinquinquin Sin vacilar me respondió Pues aquí todo está muy bien Nada es igual que antes Todo está mejor Aquí no existe corrupción Enfermedades ni dolor La duda, el llanto terminó Ah, no, no, no Seguí buscando información Y en el camino me encontré A un par de niños negro y blanco Su color Jugaban llenos de ilusión Ya no había nada que temer El polvo blanco se extinguió Y más adentro en la ciudad Un hombre lleno de bondad Se me acercó, me dio la mano Y me invitó a desayunar Me dijo, vente pronto hermano Que ya vamos a empezar No había entendido Que todo había pasado Venezolano, quiera tu patria Porque es grande Y porque es bella Y siga viendo Al Magazine Zuliano Que más Vamos a disfrutar en familia Todo lo nuestro El Magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El Magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Bueno que tal amigos Les saluda Rafael Pollo Brito Y por supuesto Le envío un saludo Desde aquí Del Magazine Zuliano Rescatando la nacionalidad Como tiene que ser Arriba Maracaibo Arriba el Zulia Y bien amigos Continuamos en el Magazine Zuliano Desde el Estado de Falcón En compañía de Dani Carrullo Quien es el presidente De la Asociación de Pesca Del Estado Zulia Y estamos en este sitio Dani Tan bellísimo Es primera vez que estamos aquí Vemos esta represa inmensa Con esta agua cristalina Y la gente se puede bañar La familia puede venir hasta acá Estamos llevándoles este programa Para que conozcan Esta represa de matícora Aquí en Mene Mauro Estamos apenas a una hora y media De Maracaibo Para poder ver este espléndido sitio Este lugar tan precioso Puede venirse Repito con sus hijos Con su familia Aquí Ustedes están desde ayer ¿Verdad? Si Nosotros nos vinimos desde ayer Dos de la tarde Más o menos estamos aquí Nos acampamos Acampamos acá Y le dimos inicio al evento A las seis de la mañana Se han pesado aproximadamente Ocho pavones Dentro del rango De cuatrocientos gramos Y un kilo setecientos Y todo se ha liberado La idea es capturar Y liberar el pavón Para que así Estemos sembrando El pavón en la represa Es correcto Y háblame de lo que es La seguridad en este sitio Y como es O sea Este sitio Pertenece a quien es privado Es una hacienda Actualmente Esta es la finca El cacao Ellos nos proporcionan El acceso Pero hay un lugar Un acceso público Que es en el pueblo De Lamedero Donde puedes venir Con tu kayak Puedes venir Con tu bote Puedes venir Prepárate con tu caña Y haz turismo nacional Es la manera De fomentar Y ayudar Un poco al pueblo Y en estos días Que está el dólar Tan caro Yo creo que uno Tiene que hacer turismo nacional Y los pasajes Aéreos Increíbles También vemos En la otra parte De la represa Donde también Está lo que es el río Lo que llaman Si Ese es un chorro El desagüe De la represa Allí la La alcaldía de Mauroa Tiene unos Unos bohíos Que también están dispuestos Para el turismo Para el disfrute De la gente Este Allí El público llega Puede hacer su asado Puede Pernotar El pueblo Es seguro El pueblo Tú puedes venir Con tu carro Tú puedes venir Con El acceso Es bastante Este Fácil Y La gente La gente Es muy cordial La gente Es muy amable Acá Es importante eso No Dani Porque Vemos como Primero la belleza Del sitio Lo tranquilo Lo limpio Las aguas Es limpia Es una agua cristalina Y lo otro es Lo cerca que estamos De Maracaibo A este sitio Apenas Repito Hora y media Nos llevó A nosotros De Maracaibo A este sitio Llegar Y de verdad Que Estamos Como que sorprendidos Con la belleza De este lugar Y bueno Invita a todo El público Zuliano Y venezolano Que te esté viendo Para que ingresen A las páginas O para que ingresen Al club De pesca Porque sabemos Que la pesca Tiene mucha afición Y hay muchas personas Que no saben Que existe este club El club de pesca deportiva Pesulia Tiene una página De facebook Que es Pesulia.be Por allí Pueden accesar Hacen la solicitud De amistad Y se agregan También tenemos Instagram Que es Pesulia.be Y el twitter Que es Pesulia.be También Para que hagan La solicitud De amistad Y nosotros Con mucho gusto Los vamos A recibir Dentro del club También tenemos Algunas Hay unas planillas De ingresos Llenar la planilla Y nosotros Pues con mucho gusto Lo haremos Parte del grupo Nosotros planificamos Salidas a nivel nacional El 29 de mayo Vamos a Guanare Al embalse De la Coromoto También están invitados Pueden hacer El contacto por allí Y simplemente Pues Este Conversaremos De como es La logística Para ir El embalse De la Coromoto En Guanare Bueno De pronto Nos lo notamos Ahí también Porque estamos Recorriendo También Partes turísticas En el magazine Zuliano Para llevarle A todo el pueblo Zuliano Y todas las personas Que tengan a ver Este programa Que es cultural Es un programa De enseñanza Los sitios Tan preciosos Que tiene Venezuela Y yo quisiera Que te deje Un teléfono En contacto Directo Para que te llamen A ti directamente Pueden contactarnos O contactarme A mi celular 0414 657 80 82 Y por ahí Con mucho gusto Pues les recibiré La llamada Y los atenderé Lo que sí me gustaría Es invitarlos A que cuidemos Lo que tenemos Cuidemos La naturaleza Si traemos Una bolsita De basura Devolvamosla A su disposición Final Para que no Dañemos Para que no solamente Nosotros lo disfrutemos Sino que le demos La oportunidad A otros A gozar De este medio ambiente Que lo necesita Bien Vamos a seguir Disfrutando De este paisaje Hermoso Hacemos la segunda pausa Y le damos La bienvenida En el próximo segmento A Enio Trujillo Ya regresamos Con más Del Magazine Soledad Esta movidita Tan bonita Se la canto Yo A su lozano El más bravo Gaitero mayor Esta movidita Tan bonita Se la canto Yo A su lozano El más bravo Gaitero mayor Esta movidita Contra danza Con danzón Es un homenaje Que sale del corazón Para el burrero Para el gaitero Que haciendo gaita Siempre primero Esta movidita Contra danza Con danzón Es un homenaje Que sale del corazón Para el burrero Para el gaitero Que haciendo gaita Siempre primero Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro El Magazine Zuleano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El Magazine Zuleano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro El Magazine Zuleano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El Magazine Zuleano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Saludos familia Actividad que tiene que ver Con la pesca Con la parte turística Y representando a Pezulia Miguel bienvenido Al Magazine Zuleano ¿Cómo te sentís en esta oportunidad? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen ustedes? ¿Y con qué sueñan? Desde esta prestigiosa organización Para toda Venezuela Bueno hermano Muy buenas tardes Muchas gracias por la oportunidad que nos da Magazine Zuleano En realidad nosotros tenemos la conservación de la especie La ecología Y aparte de esto llevamos a multiplicar Pues todo lo que es la sociedad en nuestro club Para así cultivar pues todo lo que es la parte ecológica turística Tenemos una responsabilidad social dentro del club Con la comunidad Colaboramos con toda la comunidad donde vamos a nivel nacional Llevando un aporte Bien sea una medicina Bien sea un juguete para los niños en Navidad Y bueno El compartir familiar ¿Cuántos años llevan en estas actividades? Bueno yo estoy pescando desde muy corta edad Pero en el club como tal tenemos dos años Es el único club Cabe destacar esto Es el único club registrado en el Zulia Oficialmente Tenemos dos años con esto Con la visión Y el futuro y el sueño De que nos multipliquemos Que aquellas personas que son apasionados por la pesca Por la conservación Se integren a nuestro club Nos pueden ubicar por cualquier tipo de las redes sociales Vale Facebook ¿Cómo aparecen en las redes? En Facebook Pesulia Grupo Oficial En Twitter Club de Pesca Pesulia Y Sí Bueno Los teléfonos van a estar allí En las redes Mío personal El 0412 4144416354 Nosotros nos reunimos los días jueves En Averea del Lago Hacemos las reuniones oficiales Allá van las personas que lo recomienden Los otros miembros o socios Las personas que quieran llegar solas Bienvenidos sean Siempre y cuando cumplan los parámetros Que nosotros solicitamos Bienvenidos pues al Carturia y Libera ¿Cuáles son las características fundamentales De este embalse De Matícora Que estamos ahora y media de Maracaibo ¿Cuáles son las características ecológicas Naturales? Nos podemos bañar Podemos venir a navegar Haz esa invitación a los entusiastas Y a esa gente de familia Que quiere conocer nuevos atractivos turísticos De este estado Bueno mira Aquí en el embalse Es muy bondadoso en realidad Puedes practicar cualquier tipo de deporte acuático Puedes practicar la pesca Puedes acampar con tu familia Es un sitio seguro Sano Sobre todo Tenemos la seguridad Te puedes bañar tranquilamente Porque el agua De verdad que es muy buena Y en fin Mira tú puedes hacer un campamento Así como estamos nosotros aquí Totalmente familiar Algo muy sano Muy recreativo Relajante Bueno invito a toda la colectividad del sur Y a todos los televidentes Para que se acerquen Pues acá A este ¿Qué le hace falta por ejemplo A este embalse? ¿Qué tipo de aditivos? ¿Qué le pudiéramos añadir? Para convertirlo en algo más atractivo Para el pueblo del sur Y por supuesto para todo el estado falcón también Bueno pues lo primero es Trabajar conjuntamente con la comunidad Para que la comunidad Sea los que cuiden Y protejan el embalse El pez o la pesca indiscriminada Que se vaya reduciendo Y en consecuencia de eso Buscar la parte Del El gobierno La parte gubernamental Que pueda meter su mano Con la asociación O la parte de cultura Si juntarnos con nosotros Para hacer unas cabañas Unos sitios donde la gente Pueda acampar tranquilamente La vialidad es muy importante Este Y bueno Básicamente que esto se pueda Promover Y pueda impulsarse Como un sitio turístico En pocos tiempos ¿No? Para que nos genere Tanto al pueblo Que se beneficia de esto Como para El mismo disfrute De todos los foráneos Y la gente que viene acá Básicamente La embarcación De 14 pies Totalmente fabricada En aluminio Que trae su compartimiento El vivero Uno de los compartimientos Más importantes Que debe tener La embarcación Para mantener El pez Con vida Una vez que Se ha capturado Luego que es capturado El pez Se mantiene allí En el vivero Con agua y oxígeno Hasta el sitio De pesaje Donde va a ser Repetidamente Medido Tallado Y pesado El pez Hasta su liberación Esto con el fin De conservar La especie Saber como va El crecimiento De la población De peces En cualquiera De los embalses O los ríos Donde pesquemos Es en parte Es importante Destacar Que el pez Cuando es capturado Con estos señuelos Que son Artificiales ¿Verdad? No sufre El pez Por la captura Por la punción De los Anzuelos Ellos tienen Una membrana En la boca Que básicamente Es donde Ellos Son capturados Y no sufren Ningún tipo De lesión El pez En particular Como siempre Lo decimos Lo único Que le hace falta A Venezuela Son mejores Venezolanos Como vos Miguel Te felicitamos Desde el Magazine Zuliano Y cualquier Grata Iniciativa Que tengan Ustedes Con respecto Al turismo También Nos pueden Escribir Al Magazine Zuliano Que con cariño Allí estará Todo el equipo De este Prestigioso Programa De televisión Gracias Miguel Y que sigan Los éxitos Bien Muchas gracias A Enio Trujillo Por estar En el equipo Del Magazine Zuliano Y desde Y desde Este sitio Desde el Embarce De Matícora Aquí En Mene Mauroa En el estado Falcón Nos despedimos De todos ustedes Hasta otra oportunidad En el Magazine Zuliano Falcón Falca yo Me voy Falca yo Me voy Pero es que Me voy Falcón Falcón Falca yo Me voy Pero que bueno Es estar allá Chicos Germán Serrer Mi hermano Lo nuestro Es lo mejor Vas a disfrutar From my family No me lo pierdo, vamos a disfrutar en familia, todo lo nuestro, y el magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo. Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical, el magazine Zuliano por toda Venezuela, llevando nuestra música sin fronteras.